Hola, bienvenidos a Hormiga TV, yo soy Adolfo Pestana y les cuento. Según pronósticos de fabricantes de televisores Ultra HD, la crisis de chips, semiconductores que ha generado un retraso en la producción de equipos electrónicos hasta vehículos eléctricos, se superará para el 2023. Así lo aseguró Varys Altinkaya, quien es el marketing de Booty Director de Bastel, un conocido fabricante de televisores que actualmente cuenta con 18% de participación en el mercado de las ventas en Europa. En un comunicado publicado recientemente, los fabricantes de televisores Ultra HD consideran que la crisis de chips será superada y que coincidirá con un incremento en las ventas de los modelos 8K. Con la redacción de Rosabel Melián, yo me despido hasta la próxima. Tú, mientras tanto, ve abajo, comenta, dale me gusta, suscríbete y activa las notificaciones para que disfrutes de mucho más contenido acá en Hormiga TV.